Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Afuera se irá la pena y el dolor Y ya verás, las sombras que aquí estuvieron no estarán Y ya, ya verás, volvamos y emborrachemos la ciudad Y dale alegría, alegría a mi corazón Es lo único que te pido al menos hoy Y dale alegría, alegría a mi corazón Y que se enciendan las luces de este amor Y ya verás... ¡Gracias!